Las diez y media, una hora menos en Canarias, y bueno, es un honor, un honor realmente ir siempre de aquí para allá. Y lo sabemos muy bien, y mejor lo sabe nuestro compañero y amigo José María. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para donde nos oigan. Ahí está. Bueno, pues hoy tenemos una bonita entrevista y además, no sé si será polémica o no, pero cada uno tenemos nuestro punto de vista, de nuestros pasos, ¿no? Y en De Aquí Para Allá doy la bienvenida, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a Miguel Rodríguez, empresario y viajero, quien en estos momentos es vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol Americano, hombre experimentado en este deporte, con el que ha viajado mucho, de aquí para allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días a todos. Aquí estoy para lo que queráis. Hombre, claro, como para lo que queramos, bueno. Lo que se pueda en la distancia. Lo que se pueda, lo que se pueda. Lo que se pueda, lo que se pueda. Bueno, decir que, Miguel, has dado muchos pasos y vivido mucho y adquiriendo muchos conocimientos, conociendo personas, personas de varias capas, niveles sociales, ¿cómo ves tú la evolución de nuestro país y a nivel global? ¿Cuánto ha cambiado en este principio de cuarto de siglo? ¿Qué pregunta? Este país parece que no cambia. Fíjate los líos que tenemos ahora con los políticos. No aprenden, siguen metiéndose en líos, nos siguen engañando, siguen aprovechándose de la gente. Este país parece que no ha cambiado, parece que caminamos hacia atrás. No tenemos, no sé, igual tenemos los políticos que nos merecemos, pero yo creo que no nos merecemos tanta porquería. Has vivido en varios países y has fundamentado empresas. ¿Qué diferencia en esos pasos que has dado te has encontrado al empezar esa nueva ruta, ese nuevo destino? Bueno, tengo que decir que todos los países son muy complicados. Que la política es igual en todas partes, que la burocracia en los países latinoamericanos, que es donde yo me he desenvuelto más tiempo, es horrible. No sé si es burocracia o es burrocracia, pero es un problema, es un problema avanzar, es un problema crear. Siempre están hablando de emprendedores, siempre están hablando de crear cosas y al final las ayudas son mínimas. Tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar muy duro y tienes que inventar cosas para salir adelante. Hay una cosa que es una anécdota que me gustaría que sobre ese tema me dijeras que es difícil comenzar. Tú empezaste en el fútbol americano de una manera determinada, pero estuviste en la parte profesional durante todos los años que estuvo la parte profesional en Barcelona. ¿Cómo te comunicabas? ¿Cómo me comunicaba? Echándole mucha cara al asunto, porque yo no sabía inglés y la empresa era una empresa americana. Entonces todas las reuniones se hacían en inglés. Viajaba a Londres, viajaba a Alemania, a distintos países, viajaba a Estados Unidos. Y al principio yo no sabía nada, nada, nada de inglés. Y a todo decía yes. ¿Y solo con yes ya funciona? Con yes y con mucha cara, con mucha cara dura. No, vas entendiendo la dinámica del deporte, vas entendiendo la dinámica de lo que haces. Tenía una buena persona al lado que me traducía todo, me daba patadas por debajo cuando decía yes. No, al final me salí bien, me salí bien. Pero bueno, cuando la gente empezó a darse cuenta que yo no hablaba inglés, también me ayudaron mucho. La gente es buena, la gente con la que he trabajado es gente muy buena a nivel personal. Realmente tú te has arriesgado toda tu vida, desde muy niño. Dejaste un buen puesto en una gran empresa para tirarte al monte a ver qué salía. O sea, háblanos de ese clic que hay que hacer en la vida para tirar adelante y subir escalones, ¿no? Es pensar qué es lo que quieres en la vida. Yo, evidentemente, tenía un buen puesto, trabajaba en Hidroeléctrica de Cataluña, era inspector de fraudes, tenía un buen cargo, estaba bien. La oportunidad de los dragones era algo que era un sueño. O sea, yo soy un deportista de sillón. Yo no soy un practicante de deportes, pero me encanta todo. En el campo has estado, ¿eh? Más de una vez y sigues estando. Sigo estando. Pero no soy un practicante al 100%, entonces, bueno, yo veía el deporte como algo inalcanzable para mí. Y aterrizar en este mundo fue una oportunidad que no podía desaprovechar. Lo hablé con la que en aquel momento era mi esposa, mis hijos eran muy pequeños. Y la única cuestión importante que había era es, los puedo mantener igualmente con esto que voy a hacer ahora porque voy a cobrar menos dinero. Es echarte a la piscina. Ver que hay un poquito de agua, ¿eh? No te tires nunca con la piscina vacía, pero con un poquito de agua ya puedes empezar a tirarte. De toda esa experiencia que ya llevabas a cuestas, el salir pronto de casa, el tener que buscar la vida, ¿cuál es el kit para que uno pueda triunfar? Conseguir sus objetivos. Entonces, siempre es el mismo. El equipo, la gente a que te rodeas, trabajar en equipo, respetar a la gente, darles su oportunidad y dejarles que se desarrollen. O sea, yo he trabajado con mucha gente. Lo primero que me dijo la persona que me contrató es, te contrato para que me resuelvas problemas, no para que me los traigas. Y yo eso lo apliqué de ahí en adelante para todo. Entonces, el equipo ha sido muy importante. Yo sin el equipo no hubiera sido lo que he sido. Dentro de todos los viajes que has hecho por trabajo, ¿cuál es el que te ha dejado enamorado, el que te ha robado el corazón? Bueno, el que me ha robado el corazón, evidentemente, fue Costa Rica, que acabé viviendo allí siete años, ¿no? Pero, como viaje, como experiencia, la Super Bowl, una experiencia para mí inolvidable. Entonces, fue mi primer viaje a Estados Unidos. No hablaba inglés todavía. Cogí, aparte de los días de la Super Bowl, me cogí siete días más porque fui a Atlanta. Y cuando jugué a la Super Bowl, anulé los siete días y me volví a casa porque no me veía capaz de estar allí. No me gustaba, no me gustaba. Pero la impresión que me llevé del país de la mentira, como yo llamo a Estados Unidos, y la impresión que me llevé de la Super Bowl fueron magníficas. Fueron una experiencia única. Has sido empresario. Has montado eventos. ¿Qué evento, aparte del fútbol americano, es el que mejor gusto de Boca te ha dejado? Es que, de alguna manera, todos han estado relacionados con el fútbol americano. Porque he montado conciertos también, pero has ido dentro del ámbito del fútbol americano. Bueno, tengo que decirlo, cuando acabé mi etapa con los Dragons, fui con la misma persona que me contrató al mundo del tenis y trabajamos en la primera Copa Davis que ganó España, en el San Jordi. Fue un eventazo. Y luego acabé en los caballos, acabé en el club de polo, organizando los saltos de hípica. También para la misma persona que me llevó a Dragons y me llevó al tenis. O sea, al final siempre hemos hecho equipo y hicimos equipo y fue muy importante en mi vida, Marco. Usted fue mi mentor y fue la persona que me ha impulsado a todo lo que he hecho en esta vida. Dentro de las empresas, de los trabajos que has hecho, te has relacionado con mucha gente y gente bastante importante. Si subimos la escalera y nos vamos arriba, ¿quién es el que te ha aportado más? Y que me ha aportado más a nivel profesional. Evidentemente, la gente con la que traté de la NFL en Estados Unidos. Me enseñaron mucho. Los americanos son muy buenos en el tema de organizar cosas y organizar al final se convirtió en mi vida. He conocido gente muy importante. Costa Rica, a mi casa venía como el presidente del país. O sea, he estado con gente muy importante que todos me han aportado algo. Todos me han aportado algo. Pero donde yo me he desarrollado, donde yo he aprendido realmente es con los americanos, con la gente que trabajaba en la NFL, la gente que organizaba la Super Bowl. Me enseñó mucho. Estuvieron en Barcelona, yo estuve allí. A ver, yo hay una cosa ya que estás hablando de Super Bowl, de cosas gordas ya importantes. Hay rumores. Vamos a sacar los rumores fuera. La cuna de fútbol americano, todo el mundo sabe que fue en Cataluña. Y luego se extendió a Madrid, Zaragoza, Valencia. Fueron los primeros los que empezaron. Pero aparte de los Dragons, ¿qué otro equipo ahora mismo profesional hay ya en España? Primero voy a aclarar una cosa. Los Dragons de ahora no son los Dragons de antes. No son los de antes, correcto. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y lo voy a explicar muy rápido. Los Dragons de antes eran 42 americanos y 7 no americanos. Y ahora son 50 jugadores europeos y 2 americanos en el campo. O sea, la diferencia está ahí. No hablemos más. Ya está. No son los mismos Dragons. Chávez Maduro y el equipo en Madrid, que empieza este año. Empieza este año. Se llaman Bravos. Han creado una estructura muy buena, muy profesional. Creo que les va a ir muy bien. Creo que les va a ir muy bien. Y además, la Liga ha echado una mano. Y el primer partido, la primera jornada de la temporada, Madrid descansa, imagínate. Y el segundo partido de la temporada, Madrid debuta en Madrid contra Barcelona. El día 1 de junio. Ah, sí. Eso tiene que ser épico, ¿no? Ahí estaremos para aportar nuestro granito de arena, aunque sea mirándolo, ¿no? Yo estaré. Yo estaré. Bueno, estaremos. Y todo lo posible miraremos de estar si la salud nos lo permite, ¿no? Seguro que sí. Nos lo vamos a pasar muy bien. Y hablando ya de profesionales, hablamos de olímpicos. Han habido jugadores de fútbol americano que han sido atletas. Pero ahora, en la estructura olímpica, entrará fútbol americano. ¿Cómo es? Entrará fútbol americano en la modalidad de flag. El flag es lo mismo, es el mismo juego, las mismas reglas, pero sin contacto. Se juega con unos pañuelitos colgados, como cuando éramos niños y jugábamos en el colegio, a quitar el pañuelo. Esta modalidad va a ser olímpica en Los Ángeles, en el 2028. Y, evidentemente, pues de aquí al 2028, ahora hay que desarrollar un montón de programas que nos pongan en la cúspide. Si el deporte se jugara normalmente como se está jugando ahora, España podría hacer un buen papel. Lo que pasa es que el deporte va a dar un salto de calidad muy importante y va a haber cambios grandes. De hecho, estamos contando con que la imagen de esa primera vez puede ser Mahón. ¿Majón? Mahón se ha ofrecido para ser el coreo del... Yo creo que Estados Unidos, si se juega fútbol americano en una Olimpiada, no puede permitirse perder. Va a pasar como cuando en Barcelona se jugó... Vino a jugar el Dream Team por primera vez, por la primera vez que los profesionales jugaban una Olimpiada. Y, claro, vino con lo mejor, Magic Johnson, Jordan, Scottie Pit, lo mejor tipo, vino a jugar. Yo creo que Estados Unidos puede darnos una sorpresa y llevar un equipo también de exjugadores de la NFL. Hablamos de jugadores ya de contacto. Matizamos un poquito el fútbol flag, porque va a parecer que es un juego de escuela. Y precisamente es muchísima técnica antes de llegar a donde hay que llegar. Coméntanos cuál es la importancia en Estados Unidos del fútbol flag. Bueno, fíjate, ahora mismo, aparte que hay unas ligas impresionantes por todas partes, los jugadores de la NFL, cuando se retiran, juegan flag. Se está jugando mucho flag en las escuelas, en las universidades, en las calles. Siempre ha habido una tradición de jugar en los parques en Estados Unidos al fútbol americano. Tochitos y cosas de estas. Ahora, pues, se juega flag. Es un juego muy técnico, es un juego muy rápido, es muy vistoso y es muy divertido. Bueno, vamos a divertirnos un poco, va. Volvemos a... Déjame que te diga dos cosas más. Es un juego que puede jugar todo el mundo y es un deporte muy inclusivo. Efectivamente, inclusivo. Porque hace unos años se hizo la propuesta en Barcelona para silla de ruedas. Y se quedó un poco en vacío. Esperemos que con la nueva junta de la Federación Catalana del Fútbol Americano se pueda hacer algo más, ¿no? Nosotros le daremos apoyo a las propuestas que nos lleguen. Anímate y monta un equipo, inténtalo. Ya estamos. Otra vez no. Ya tuve bastante... José, montamos el equipo tuyo, sí, eso, ¿eh? Sí, claro. Y el trabajo lo hago yo, ¿verdad? Y tú para... No, no, no. No te he dicho eso. Bueno, bueno. Cuidado, que las propuestas salen y son como cuchillos, ¿eh? Cuidadito. Sí, sí, también, de verdad. Yo ahí lo dejo. Miguel está preparado siempre. Bueno, hablemos de la cuna del fútbol americano. Ha perdido muchísimo y han ganado mucho otros territorios como Andalucía, Madrid. Ahora se ponen las pilas de nuevo con una nueva visión. ¿Cuál es? Como vicepresidente. Porque no es real. No es real esta pérdida de poder. Cataluña sigue siendo la comunidad donde más equipos hay. Lo que pasa es que si tienes poques equipos y haces algo bien, es muy vistoso y muy vendible. Nosotros hemos tenido una época de falta de manos, de falta de ayuda. Entonces la federación se ha venido un poquito abajo. Porque la gente que había con muy buena voluntad y con muy buen trabajo, pues hacían lo que podían. Entonces ha llegado el momento de que le devolvamos al fútbol un poco de lo que nos dio, ¿no? También, cierto. Hubo una propuesta por ahí, me pareció correcta. Yo creía que no debía ser una candidatura a presidente porque tengo una edad ya. Entonces no puedo liderar un proyecto a largo plazo. Pero voy a estar ahí para lo que haga falta con un presidente nuevo que tiene muchas ganas, que creo que vale mucho. Y ahí vamos a intentar devolverle a Cataluña su sitio en el fútbol americano. A ver si vamos teniendo más noticias también, que sean curiosas. A ver, ha habido un jugador de NFL en territorio español que ha apoyado mucho al deporte. Un hombre que ha sido muy polémico también en su país, cosa que no entendemos tampoco mucho. Pero bueno, ¿qué nos aportan este tipo de jugadores que vienen a vivir a España con tanta ilusión después de que en sus lugares de origen los han atropellado? Bueno, pues fíjate, es que realmente no aportan mucho porque no hay infraestructura, no hay programas, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar? Pues esa llegada ahora de los equipos de la NFL a España que se han repartido. Sabes que en España Bills y Miami son los equipos que se van a repartir el territorio español. ¿Aportará la llegada de la NFL a Madrid del primer partido en el año 25 y posiblemente a Barcelona en el 26? Esto sí que aporta porque la gente lo ve, le da vistosidad, lo siguen. Un jugador que se aplica en un sitio aporta su experiencia personal y se queda ahí, se queda en ese círculo nada más. No aportan mucho. No aportan mucho. Miguel, ¿qué puede aportar ahora cuando nos has comentado que no quería ser presidente? El cargo no te viene grande, pero no decíamos que la edad está en el corazón. Sí, pero hay que ser realistas. Puede ser en el delfines, en la Generalitat hay mucho delfines. No, 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 el que lidere el programa que lo lidere de principio a fin, si vale. Bueno, no sé si... Yo soy joven, pero con muchos proyectos. Igual mañana estoy en otro sitio y no me interesa el fútbol. De eso no estamos hablando ahora. Estamos hablando de otra cosa. Nacho, ¿tienes alguna pregunta ya que te toca Madrid también como lugar importante de fútbol americano? Y lo que ha dicho Miguel, juego de la NFL y primer equipo nacional también en Madrid. Profesional. Hombre, por decir, por preguntar, no, porque yo creo que Miguel lo has dejado todo claro y la verdad es que hay una de las cosas importantes también y es que parece ser que ahora... Antes se daban la mano Madrid y Barcelona, pero yo no sé si Madrid parece ser que también quieren hacer algo más que aquí, lo que es el tema deportivo. Bueno, siempre hay una lucha entre Madrid y Barcelona por ver quién maneja las situaciones. La Federación Española siempre ha estado en Barcelona. Ahora Madrid está creciendo. Hay luchas de poder. Al final son luchas de poder, nada más. Entonces, yo creo que las luchas no son buenas. Yo creo que... Mira, alguno de mis mejores momentos en el fútbol americano, estando en Barcelona, los he pasado en Madrid. Ahorita hemos tenido algunos partidos. La antigua peineta, lo que ahora es el campo del Atlético de Madrid. Sí, sí. Nos llegamos a meter en algunos partidos hasta 10.000 y 12.000 personas. Yo creo que el trabajo da igual, da igual donde esté el centro del control. Madrid, Barcelona... Esa cuna no debe existir. Debe existir deportivamente. Ahora vamos a ir a Madrid a intentar ganar, pero ya no voy como federación, voy como seguidor de los Dragons. A intentar ganar. Pero la política, al final, se la dejamos a los políticos. De hecho, un Barcelona-Madrid a este nivel, lo que vamos a ir es a disfrutar de un gran partido. Claro. Esa era una asignatura pendiente que teníamos con la NFL. Nosotros siempre desde Barcelona pedíamos el equipo en Madrid. Yo me reuní varias veces con periodistas de Madrid para tirar del carro. Pero la NFL nunca lo vio claro y nunca entró al trapo. Luego también hacía falta la implicación de la ciudad, evidentemente, para hacer un evento de este tipo, como es la NFL Europa. Hacía falta que la ciudad se implicara y pusiera medios. Nunca se dio. Entonces, ahora que se va a dar a otro nivel, a nivel europeo, pues creo que es bueno para el fútbol, es bueno para el deporte y es bueno para todo el mundo. Ignacio sabe perfectamente la promoción que se está haciendo en Madrid, precisamente del equipo profesional. Y incluso se ha anunciado en bombo y platillo el de la NFL, que no es para mañana, sino para pasado. ¿Esto nos ha faltado en la catalana? Es que la Federación Catalana no tiene nada que ver. No, me refiero en Cataluña, perdona. Sí, sí, son entidades privadas. Los políticos son los que han dado el paso en Madrid. ¿Qué ha pasado con los políticos en Cataluña? No, no, no. Son entidades privadas. La política no tiene nada que ver aquí. Pero lo han anunciado los propios políticos. Claro, claro. Al final, si tienes un evento, tienes algo serio que puedes ver... A ver, el partido de la NFL, ya te digo yo que el día que digan que vienen a Barcelona, todos los políticos se van a poner en primera línea. NFL es segundo. Pero la Liga Europea es una cosa que es muy privada, es muy incipiente. Yo creo que ha venido para quedarse, pero todavía no está bien consolidada. Entonces hay una serie de cosas que hacer y los políticos todavía no se suman a eso porque no tiene esa vistosidad. Vale. Ignacio, ¿estabas diciendo? No, nada. Simplemente está todo claro. Y yo quiero... A ver, estamos hablando del deporte, pero yo quiero hacer un pequeño inciso. De lo que, bueno, sabéis que ayer hubo el partido del Atlético de Madrid junto con el Inter. Y bueno, pues, ¿cómo lo ves, Miguel? Que, bueno, parece ser que el Inter lo mandó a hacer puñetas a... Perdón, el Atlético de Madrid lo mandó a hacer puñetas al Inter, ¿no? En penaltis. Yo, si tengo que elegir un equipo en Madrid, me sumo al Atlético. Ah, bueno, vale. Ha quedado claro. Ha quedado muy claro. Constitente. Es un equipo muy simpático, el Atlético de Madrid. De siempre. En Cataluña, dentro de... Bueno, la semana que viene, tenemos un clínic por americanos, hecho por americanos en fútbol flag. De hecho, siempre que se ha hecho algo así con los americanos, se ha abierto a todo el Estado español. ¿Cómo va? No, este es privado. Bueno, para Cataluña, si viene alguien de fuera, evidentemente se puede inscribir. Está apuntado, pero... Está abierto, pero me refiero... Es un acto pequeño, estamos en unas malas fechas, casi Semana Santa. Está pensado para menores de 17 años, pero no solo es flag. Es flag y contacto. Ahora, las dos modalidades. Ajá. Son tres o cuatro horas. Hay que aprovechar siempre que hay algún tipo de persona aquí que tiene conocimientos. Hay que aprovechar sus conocimientos. Estamos... Nosotros estamos en los principios de este deporte. Porque ya llevemos treinta y tantos años, estamos al principio. Entonces, cualquier cosa que se haga es buena. Está abierto todo el mundo, pero en realidad no lo abres oficialmente porque no tiene mucho sentido. Porque venir aquí, de otra comunidad, para tres horas no tiene... Es caro. Seamos claros. Seamos claros. Dentro, entonces, de Europa, los equipos europeos, donde tú has viajado con la NFL Europa, con los Dragons, con los antiguos Dragons, ¿cuál es el país mejor preparado para este tipo de deporte? Evidentemente, Alemania. La liga europea de la NFL Europa acabó siendo una liga alemana. O sea, cada vez que se cerraba un equipo, se abría en cualquier sitio. En Londres, se abría en Alemania. Donde se cerraba, España se fue a Alemania. Escocia se fue a Alemania. Claro, claro, claro. Al final, Alemania es un país donde hay mucha tradición de fútbol americano, había mucha base americana. Alemania es el país que tiene la mejor liga. Bueno, sí, los países nórdicos también. Ahora, Finlandia, Polonia, tienen buenas ligas, pero Alemania está por encima de todas. Y las más cercanas. Francia, Italia, Inglaterra. ¿Cómo lo ves? Italia tiene una buena liga también. Francia, es que todos se han evolucionado, todos hemos crecido. O sea, la liga europea está dando un nivel importante. Aparte de los jugadores americanos que se han incorporado, hay mucho jugador nacional. Entonces, los niveles que se ven son bastante buenos. Entonces, el de aquí para allá, ahora que nos queda poco tiempo, resulta que yo te pediría, Bueno, si yo fuera un neófito del tema, tú que has sido de aquí para allá, ¿qué país escogerías para ver fútbol americano de nivel e ilusionarte y engancharte? ¿En Europa? Por ejemplo, Europa. Porque si te digo en otro país, yo ya sé para dónde me mandas. En Europa está claro que si quieres ver calidad, calidad todos los domingos, Alemania es el sitio. Pero si quieres ver fútbol, cualquier país europeo, y si quieres ver un nivel superior, pues la liga europea... Pero cualquiera no, porque hemos estado siguiendo las ligas y hay estadios que son para ponerse a llorar. Y cuando hablamos de fútbol americano, ¿es un espectáculo el antes de llegar? Bueno, esto no lo han entendido casi nadie. Es un deporte que tienes que jugarlo y tienes que venderlo. Y el deporte está envuelto de muchas cosas más. En Estados Unidos es un deporte familiar. No va una persona solo a ver el fútbol. Va la familia. Si ves un estadio universitario, hay estadios universitarios con 120.000 personas, más que partidos de la NFL. Entonces, ese concepto de fiesta, de familia, que tiene el fútbol americano, aquí no lo tenemos. Aquí vas a un campo y no hay gente viéndolo. No están ni las novias de los jugadores, ni los padres de los jugadores. Parece que todos los jugadores son huérfanos. Si vas a ver un partido de fútbol de niños, está lleno de papás. En nuestro deporte no. Parecemos un deporte guardería. Ajá. Deporte guardería. Bueno, cuando son las 10 y 57, de aquí para allá. Ya nos has hablado de muchas cosas y no hemos entrado en prácticamente casi ninguna de ellas. Pero, a nivel personal, ¿cuál es tu momento ahora? ¡Qué miedo! ¿Mi momento ahora? Pues mira, mi momento ahora es un momento muy dulce. Tú, personalmente, que eres mi amigo, sabes que vengo de una enfermedad, de un proceso de salud complicado. Acabo de volver a Costa Rica, que para mí ha sido toda una prueba. He ido con una empresa de Madrid, precisamente, que me he ido a apoyarla. Y para mí ha sido un renacer. Profesionalmente he visto que todavía estoy en el terreno de juego. Y bueno, mi momento es un momento dulce. Bueno, me acabo de jubilar en este país, pero voy a seguir haciendo cosas. Porque mi vida es hacer cosas y no me moriré. Sí, de hecho, entrar en la Federación Catalana de Fútbol Americano, para ti, era una pasión desde hace tiempo. ¿Estabas esperando este momento? Nunca he querido estar en la Federación. Yo estuve en la Federación en los inicios. Fui el creador del Colegio de Árbitros, fui el primer presidente de árbitros. Y he estado con todos los presidentes con muy buena relación. Y cuando se formó a EFA, lo que es ahora la Federación Española, fui el primer gerente. Pero en otro momento, yo estaba muy joven, tenía muchas ganas de hacer cosas. Yo nunca he prendido un cargo en la Federación. Si estoy en la Federación, ahora mismo es por circunstancias que se dieron que a mí no me gustaban. Creía que podía aportar algo. Y porque se ha formado un equipo de trabajo. Bueno, ya te he dicho antes que para mí la clave siempre es el equipo de trabajo. Yo estoy donde estoy y he hecho lo que he hecho porque me he sabido rodear o he tenido la suerte de rodearme de gente muy válida. Y creo que la Federación tiene en este momento ese grupo de gente buena y entonces hay que aportar. Vale, cuando ya nos vamos ahora, no nos queremos ir sin dedicarle unas palabras a la Federación también madrileña. ¿Qué les dirías ahora que hay nuevos aires en la Federación Catalana? ¿Va a haber más concordia? Siempre hay concordia. Nosotros estamos aquí para trabajar por el fútbol. No hacemos política. Me da igual a mí toda esta historia. Yo trabajo por el fútbol y voy a hacer lo que sea por el fútbol aquí en Madrid, en Sevilla o en Matalascañas. Me da igual. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Miguel, por aportarnos toda esa información, el ir de aquí para allá. Y bueno, el que viaja siempre dicen que aprende. Así que nos llevamos lo aprendido en el camino, bueno o no tan bueno. Que sobre todo aprendemos de lo no tan bueno, de los baches. Muchas gracias, Ignacio, por la oportunidad. Volveremos la próxima semana con más y mejor. De aquí para allá, ya lo saben, la semana que viene os esperamos. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias. Gracias, María. Hasta dentro de siete días. Hasta luego. Nada, estupendo. 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 Estupendo.